Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia Hoy continuaremos conociendo la preciosa experiencia de esta familia de deportistas Continuaremos también descubriendo algo más de la vida de Carlos Acutis Y en el CAIF la Anunciación Viendo la importancia de cuidar a estos niños más chiquitos Quédense con nosotros Música Hoy también continuamos compartiendo la preciosa experiencia Que vive esta familia de deportistas a través del ciclismo Donde todos sus hijos El de 15, la nena de 13 y el pequeño de 4 Forman parte de esta disciplina que tiene su rigor Donde hay que entrenar, donde hay que practicar Donde hay que participar Luego los diferentes eventos que se van dando En los distintos rincones de nuestro país Y con un muy buen resultado Debido a que tienen una familia Que sustenta y apoya a los chicos en sus entrenamientos Y también en sus actividades cotidianas Y también en sus actividades cotidianas Es realmente toda una experiencia Digo que el que lo ve de afuera Ve solo el momento de la carrera Pero esto como que forma parte de la vida, ¿no? El pensamiento, la organización de la familia Los horarios, los entrenamientos Sí, sí, lleva todo un orden O sea, yo en particular Lo que hago con ellos O sea, como está todo O sea, siempre compartimos la tarea O sea, ellos me ayudan a mí Yo lo ayudo a ellos a entrenar, a salir y eso O sea, ahora este año Como ellos ya están más grandes Ellos necesitan otro entrenamiento Que yo, o sea, no se lo puedo O sea, brindar O sea, estar ahí Y tal, bueno O sea, ellos ya tienen su rutina marcada Tienen su entrenador Que es el Caco Ramírez Que le da una mano O sea, le enseña, le da Y bueno, y tal Yo los acompaño y trato de estar ahí Y ellos me ayudan a mí en mis tareas Y yo los ayudo a ellos O sea, muchas veces Realmente, o sea, me precisan a mí Para hacer otras cosas Yo soy un equipo Un equipo Ahí va, un equipo Es mutuo, ellos ayudan Y este, porque Es un deporte muy sacrificado Y acá en Uruguay Pero creo que en todos lados, ¿no? Para lograr determinadas metas Es realmente un sacrificio, ¿no? Uno ve lo lindo Pero detrás hay todo un montón de decisiones, ¿no? Que se van sumando Sí, el día previo a la carrera Por ejemplo, aprontar todo Para el otro día A veces tenemos competencias Por ejemplo, en Mandonado Y el día anterior Es un apronte de todo La comida Las bicicletas Dejar todo preparado Para salir temprano, ¿no? Música 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 En Pando En Luis Alberto de Herrera Con un entorno verde ideal Con la mejor accesibilidad A todos los puntos de interés Nace El Molino de Pando Tu vivienda Desde 285 dólares al mes Contactanos En nuestras oficinas De Wilson Ferreira 957 Pando O a través de la web El Molino de Pando Punto com